Música Familia continuamos en lo que ustedes pueden ver es una celebración Pero dentro de esa celebración ha habido tristeza Dentro de la tristeza también han escuchado música Han visto la gente manifestándose en todo su rigor Lo que es la puertorriqueñidad Aquí en el desfile número 61 de la quinta avenida en la cobertura especial de HITN Siga con nosotros Música Yo soy del pueblo de Yabucoa y nuestra gente no tiene luz aún Necesitamos mucha ayuda Y nuestra herencia porigua Sobre todo nuestras personas aquí en Estados Unidos Necesitamos que nos ayuden a nuestros puertorriqueños Solamente llevo un año aquí Y de verdad vengo para representar a mi pueblo que es Yabucoa Yo soy de Chicago pero yo soy de Ayuya, Puerto Rico Era bien difícil para toda la familia No había agua, no había electricidad, comida, mi familia también que están de edad Tú sabes que hace un poquito difícil para ellos ¿Cuántos años tiene viniendo al desfile puertorriqueño? Ay mío, tengo 53 desde que era baby ¿Cómo fue esa experiencia a regresar a la isla después del huracán? Ah no, eso estaba destrozado, eso era demasiado, espeluznante ¿Desde dónde viene? Staten Island ¿Cuántos años llevan viniendo al desfile? 18 años ¿No se le ha pasado ninguno? Ninguno, ninguno, todos hemos venido, festival y desfile ¿Qué es algo que siempre espera ver en el desfile? Todos los años hay cosas novedosas para ver ¡De viva Puerto Rico! Familia de HITN, esto ha sido todo en esta edición especial De lo que es el desfile número 61 del desfile nacional puertorriqueño Les recuerdo a todos ustedes que están en sintonía El desfile comenzó en el barrio de Nueva York Con un humilde despliegue de orgullo boricua Hace 61 años, de allí fue tan grande el fervor La gente reaccionando Que tuvieron que trasladarlo después de 5 años a la quinta avenida Soy Gerson Borrero Un orgulloso puertorriqueño para la familia de HITN Nos vemos el próximo año ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!